Bueno, esto obviamente que Freddy, a cada uno lo toma de una manera distinta, porque bueno, cada uno también se enfrenta a esta enfermedad, a este virus de una manera distinta, no es lo mismo que le preguntes tal vez a una persona que es factor de riesgo, que a un joven, que a un chico, o que a una persona de 40 años, eso está muy claro. La ciudad creo que de alguna manera lo tomó, hay una gran parte de la sociedad que lo tomó, pero como diciendo esto era sabido, iba a llegar, en algún momento iba a llegar, no estamos en una burbuja y en algún momento iba a llegar. No obstante, este fin de semana, sobre todo porque tengamos en cuenta que Esperanza, como me parece puede ser San Carlos también, estaba hasta el jueves pasado, días anteriores, viviendo una cierta nueva normalidad, con los días de calorcito, por ejemplo, que se vieron los últimos fines de semana, ibas a los parques, a las plazas, y veías mucha gente, mucha gente circulando, un relajamiento importante, incluso gente circulando sin el barbijo, sin el papabocas, bien. Bueno, eso ha cambiado, claramente, ha cambiado este fin de semana, se vio mucho movimiento, pero mucho más movimiento el auto, y no tanta gente ocupando plazas y paseos públicos. Tengamos en cuenta que no hay ninguna legislación que hoy lo prohíba. Lo único que hoy está prohibido en Esperanza, que es igual que en San Carlos, son los encuentros afectivos hasta el 30 de agosto. Así es. Pero bueno, sí, claramente, shockeó, y creo que en las próximas 48 horas va a ser un antes y un después en el tema coronavirus en Esperanza. ¿Por qué? Porque, bueno, pasó en gran parte de esta región que hubo dos días que no hubo prácticamente casos, no se sumaron casos, pero se dio la particularidad que hay un retraso en el laboratorio en Santa Fe para entregar muestras, porque hubo un fin de semana largo, feriado, creo que incluso extraoficialmente se supo de que había alguna especie de conflicto, claro, porque la gente que labura ahí está 24-7... Sí, 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 una locura. ...desde que comenzó todo este trabajo de analizar los hisopados en Santa Fe. Por ende, la presunción es que no es que no haya habido casos, sino que no haya habido entrega de resultados de los casos. No, está clarísimo. Ayer, a ver, Esperanza dispuso el Comité de Emergencia que todos los días a las 10 de la mañana aproximadamente se emite el informe oficial. Ayer martes no hubo nuevos casos, el lunes tampoco se conocieron nuevos casos. Pero, por ejemplo, en el parte de ayer aclaraba muy bien, no se registraron positivos, pero hay 18 casos en espera. Y para la tarde se sabía que se sumaron como 14 casos más. Anoche, extraoficialmente, y porque la ciudad de Esperanza, como también pasa en la localidad de San Carlos, todavía nos conocemos mucho, hubo personas que recibieron el informe positivo y enseguida avisaron a sus familiares, a sus amigos, porque ya la mayoría de muchos casos asintomáticos. Claro. Se enteraron porque, bueno, le han hecho el hisopado. Lo que pasa es que, a ver, el protocolo es muy claro, pero también se hacen excepciones, ¿sí? Bueno, si tuviste algún síntoma y sos contacto estrecho, preventivamente vamos a hisopar porque se puede disparar una cantidad de contactos más para poder aislar, o sea, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Y bien el protocolo dice que hay que tener dos o más síntomas de los que se enumera, que ahora en los últimos días se sumó diarrea y vómito, además de la fiebre por encima de los 37.5, tosica, falta de aire, falta del gusto, falta del olfato, se sumó diarrea y vómito. Bueno, hay que tener dos o más de esos síntomas. Y lo que pasó acá en Esperanza, que nos conocemos todos, la mayoría de los positivos han tenido síntomas totalmente distintos. E incluso se han detectado, por ejemplo, el esposo de uno de los primeros casos, o no, yo no sé, sabemos que es positivo de COVID porque la empresa donde vive, de trabaja, decidió pagar un hisopado. Si no, no sabíamos porque la persona es totalmente asintomática. Estaba hilado porque era contacto estrecho de otro. Claro, pero él no tenía síntomas. Si no, no lo contábamos como positivo, sino que Esperanza, digamos, tendría uno menos. ¿Cuántos casos hay hoy, Leo? Confirmados siguen siendo ocho porque, vuelvo a insistirte, a las diez de la mañana vuelve a estar el parte oficial, aunque anoche ya extraoficialmente se hablaba de por lo menos cuatro casos más. Siempre en relación a los casos originales, o sea, siempre hablando de contactos estrechos. Eso da cierta tranquilidad porque estamos hablando de que no habría circulación del virus, sino que está, en Esperanza hoy se habla también extraoficialmente que hay más de cien personas aisladas. Bueno, y eso es lo que hay que hacer, tratar de cortar la cadena epidemiológica lo más rápido posible.